Dan Marrero Huerta, delegado provincial del Partido Cubano Demócrata Cristiano, provincia de Camagüey. Denuncia el activista del Partido Cubano Demócrata Cristiano, Giovanni Jacuña González, del municipio de Ciudadanicú, denuncia la falta de higiene que hay en el Hospital Pediátrico Infantil Eduardo Agramonte Espiña, donde producto a la escasez de agua por indisciplina de la máxima dirección de acueducto y alcantarillado, conjuntamente al partido y al gobierno de esta provincia de Camagüey, llevó al activista a tomar la triste decisión de llevarse a su pequeño hijo de tres meses de nacido del citado hospital, bajo su responsabilidad expresando en las pésimas condiciones que se encuentran los baños y las salas hospitalarias del citado hospital.